El Chocote El Chocote El Chocote El Chocote El Chocote Pidiendole su alfán Rodado pero comprado Le compro en su dinero Y hasta seguiendo su tren Y hasta seguiendo su tren Y dijo a su compañero Hola, 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 hola Hoy se casó el huita con chile Con un huracán famoso La banda celebró La banda celebró La banda celebró La banda es una La banda celebró Abajo era un puentecito, había unos correcaminos, arriba era una piedrota, estaba en una huidota, estaba en una huidota, estaba en una huidota, estaba en una grandota. Hoy se casó el buitre de la noche. Hoy se casó el buitre. Hoy se casó el buitre de la noche. Hoy se casó el buitre de la noche. Hoy se casó el buitre de la noche.